Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Se espera que este miércoles se concluya el conocimiento de solicitud de medida de coerción a los siete imputados causados en la denominada Operación Nido implicados en la estafa de más de 700 millones de pesos a unas 300 personas bajo la promesa de venta de apartamentos. En ese sentido, nosotros no vamos a ver la necesidad de solicitar la intervención del gobierno para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de estas víctimas. Se prevé que la defensa de los imputados concluya la presentación de sus argumentos para posteriormente pasar a la fase de réplica y contrarréplica. Sí, él tiene una propiedad que compró en un millón de dólares, una casa, tiene varios vehículos de lujo, tiene varios bienes muebles que creo que se pueden utilizar de adjudicación y luego pasar a una pública subasta para sustraer fondos y pagarle a cada una de las víctimas. De su lado, el abogado de Manuel Rivera, principal imputado en el caso, dijo que su cliente está dispuesto a devolver el dinero a las víctimas. Él va a asumir las responsabilidades de sus actos. A lo único que yo estoy de acuerdo, que se le devuelva a cada persona que invirtió un peso, que hizo una compra, si usted quiere la devolución, que se le devuelva completamente sin ningún tipo de penalidad. Hasta el momento, el órgano persecutor solicita arresto domiciliario para la esposa, una hija del empresario, Emanuel Rivera Ledesma, y el vendedor que confesó los hechos, mientras que para otros cuatro implicados, solicita prisión preventiva. De mi parte es toda la información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito, por este reporte.